hola amigas hermosas bienvenidas a este nuevo vídeo en el cual veremos looks para mujeres mayores 2024 aprendamos a vestir bien llevando atuendos que nos van a favorecer y al mismo tiempo nos harán ver muy formal y femeninas es necesario que optemos por aquellas prendas que nos hagan sentir muy cómodas y que vayan de acuerdo a la edad que tengamos por esa razón les estoy dejando todas estas sugerencias de look muy elegantes para las mujeres que ya somos mayores de edad pero que nos encanta lucir muy hermosas con un estilo muy formal y elegante si les gustaron regálame un like y las invito a que compartan este vídeo y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video